¿Dónde están los varones? ¡Varones! ¡Silvido! Hoy es un empate, ¿eh? ¡Una más! ¡Mujeres! ¡Un grito! ¡Ahora! ¡Varones! ¡Silvido! Ganaron las mujeres. 1 a 0, 1 a 0. 1 a 0, nada más. Ya viene el repechaje, ya viene el repechaje. ¡Seguimos, señores! ¡La costama! ¡Porque te quiero, te quiero, costama! ¡Arriba la chelita! ¡Arriba la chelita! ¡Arriba la chelita! ¿Qué pasa si no lo confiere, por Dios? Las chicas de Aguari, qué bonito. ¡Obvio! ¡Yana! ¡Más música, más canciones! ¡Times! ¡Sí! ¡Chita! Y ahora preguntamos, ¿quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Yo quiero tomar en la costama, esta chita. ¡Qué excitazo, maestro! ¡Lo dice! ¡Lo mozuela! ¡Vamos a tu chelita! ¡Vamos a tu chelita! ¡Vamos a tu chelita! ¡Chita! ¡Casi en tu chelita! ¡Hora! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a tu chelita! ¡Sí! ¡ー! y los brazos arriba y los brazos arriba y la gente hermosa es cazamiento quien, quien, quien tiene razón ya quiero tomar en el costado y las incorregibles donde están borracho, 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 mi dulce por allí sincero, conocido, mi llamo, mi lugar y así me dicen en el dictador borracho así mi borrachito, mi fiel es tu amor así mi borrachito, y tengo que estar vamos a hacer conexión quien me da sola, quien me diga un señor bien, bien, bien pasa de la bandera, que se la despierta se me da bien un bochazo y mucho mal ven y pasa, quien me diga un señor pasa de la bandera, que se la despierta Chiquita, chiquita, chiquita Chiquita ¡Alguien, señor! Chiquita el vaso Chiquita la botella Tiene un minuto de salud Y los bracitos arriba Chiquita arriba Chiquita el cabrón Chiquita el cabrón ¿Quién tiene el razón? ¿Quién tiene el razón? ¿Cómo estamos? Desde Acostema, Iguarín, ahora Mi racho de Pachita, mi dulce y por ahí Se me hicieron conocidos, mi alma se me valió ¿Cómo canta mi gente? ¡Casarieja! ¡Casarieja! Así de por la chica, mi piel es clara Así de por la chica, chica con esta canción ¡Chicas canta! ¿Cómo dicen? ¿Quién tiene el razón? ¿Quién me dijo sangre? Pásame la botella, si se me pide el dolor Oye, qué bonito sombrero, se sabe lo que me gusta ¿Quién tiene el razón? ¿Quién tiene el razón? ¿Quién tiene el razón? Pásame la botella, si las dos quiero tomar Seguimos lindas ¡Las solteritas! ¡Solteras! ¡Fuertecitas solteras! ¡Fuertecitas solteras! ¡Solteritas! ¡Mirando a la cámara, solteras! ¡Chicas un grito! ¡Ah! ¡Chilita! 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 ¡Me dejó la borrachera! ¡Fuertecitas solteritas! 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 ¡Gracias por la motivación! ¡Yo quiero con la conchita! ¡Yo quiero con la conchita! ¡Tiene que con la conchita! ¡Yo quiero con la conchita! Yo te compro tu amor ... y no te quito de sol si lo dices por lo que está y solo vienes y te haré ¡Cuándo apuesta! ¡Esto es un joderles! Sé que tú no me quieres sé que tú no me quieres y solo vienes y te haré un minuto ¡Cómo quiero mirarte por última vez! ¡Hermosa! sé que tú no me quieres y solo vienes y que no me jumis ¡Siguira! ¡Siguia, Siguia! ¡No pare, Siguia, Siguia! ¡No pare, Siguia, Siguia! ¡Siguia, Siguia! ¡Siguia, Siguia! ¡Siguia, Siguia Maduro, Maduro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!